No me bastan mil palabras pa' decirte Que guardo para ti en mi corazón No me alcanzaría la vida para amarte sin medida Eres tú lo más lindo que me pasó Y la gente siempre habla por hablar Te han contado que yo soy solo Don Juan Que he venido mil amores Y que ando de picaflores No hagas caso a ti, te quiero de verdad Si supieras que no soy dueño de mí Que mi alma ya te pertenece a ti Con tus besos me atarantas Eres mi media naranja Te encontré y no voy a dejar de ir No me faltan mil detalles y caricias Y en mi canto yo te explico mi sentir Que te extraño, que te quiero Que vivir sin ti no puedo Mi amorcito, me haces falta pa' vivir Música Gracias por ver el video